¿Cuántas palabras hablas por día? Entre 20 a 25 mil palabras promedio, si es que no chismoseas y no hablas de balde. O sea, vos podés estar escribiendo prácticamente un libro por día de todo lo que decís. Ahora la pregunta al millón es, ¿cuánto de lo que decís en un día es digno de que sea escrito e impreso en un material? Y ahí te vas a dar cuenta de la cantidad de pavadas o cosas productivas que decís. Si quitas las groserías, los chismes, la mentira y las irrelevancias, ¿Cuántas de esas palabras, de las 20 o 25 mil palabras que decís es digno de ser impreso o publicado? ¿Qué decís todo el día es digno de que quede para la posteridad? De las 25 mil palabras, ¿cuántas realmente tendrían que quedarse y el resto olvidarse? Por eso hoy quiero desafiarle a que hablemos siempre palabras de vida, palabras de fe o la mayor cantidad posible. Digamos cosas que activen y desafíen nuestra vida y la de los demás, no necedades. Debemos de hablar con fe.